Hola amigos de Yo Influyo, con motivo del Día del Amor y la Amistad que se acerca, quiero hablarles no solamente del tema del amor, que muchas veces nos quedamos solamente en eso, en las parejas, en los noviazgos, en esa parte de sentirte enamorado de alguien, sino enfocarme un poco más al tema de la amistad, que finalmente es un valor que es universal y que lo vemos siempre en la escuela, a través de una amistad que se genera en la escuela o con amigos de la calle, o cuando realizamos algún tipo de actividad externa, pues ahí empezamos a conocer gente con la que empezamos a compartir ciertas cosas que van creando afinidad entre nosotros y que esto puede seguir creciendo en la medida en que nosotros lo procuremos. Es importante que como cuando nosotros creamos en una amistad o empecemos a generar una relación de amigos, pues que seamos, que haya una estabilidad, porque finalmente es algo que nos ayuda a que eso siga creciendo, a que exista la lealtad también, a la confianza, que son valores que van haciendo que esta amistad poco a poco se fortalezca. En lo contrario a la amistad, muchas veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo nos lleva a que este tipo de amistad se rompa y que solamente empezamos a pensar en nosotros y no en la otra persona. Por eso nuestra amistad siempre debe ser de una manera desinteresada. En el momento en que alguien empieza a tener contacto con alguien solamente por interés, porque a veces me conviene porque tiene dinero o porque me lleva a tal lugar o porque me compra cosas o porque hace lo que yo quiero, pues entonces ahí no estamos hablando realmente de una amistad y ahí es cuando nosotros debemos de saber identificar qué está pasando y que si realmente somos amigos o no lo somos y pues también preocuparnos por, bueno, no solamente pensar en lo que hace o deja de hacer el otro, sino qué estoy haciendo yo para que esa amistad sea más grande. No hay que olvidar una parte bien importante que es el ser agradecido por el tiempo que nos dan, por el apoyo que nos dan, porque una amistad realmente pues debe ser algo desinteresado y algo basado en el amor, ¿no? Que como sabemos es la parte fundamental de las relaciones sociales y que finalmente es algo que cuando uno hace las cosas con amor, cuando uno hace las cosas desinteresadamente, que es capaz de dar, que es capaz de servir, pues obviamente siempre va a haber una corresponsabilidad. Y pues en este día del amor y la amistad hay que, pues a lo mejor no solamente enfocarnos a hablar de las personas con las que queremos, a las que amamos, en buscar una pareja, sino también agradecer esa oportunidad que tenemos de tener amigos y pues en esta etapa que somos tan jóvenes y que podemos tener la oportunidad de conseguir otros amigos, pues abrirte, ¿no? Abrirte, conoce gente, disfruta esta etapa de la juventud en la que nosotros podemos ser capaces de dar, de recibir y pues obviamente de generar amistades que duren para toda la vida. Informo para youngfluyo.com, Luz Flores. Luz Flores.